Módulo 5. Actúa. Tras haber recorrido los módulos anteriores, un camino a veces no exento de obstáculos, ha llegado el momento de alcanzar la cima haciéndote visible en el mercado laboral. Este módulo se compone de seis lecciones. Lección 1. ¿Qué vamos a ver? Lección 2. Herramientas de búsqueda de empleo. Lección 3. Define tu marca personal. Lección 4. El proceso de selección. Lección 5. La entrevista. Lección 6. Recapitulamos. Lección 1. ¿Qué vamos a ver? En este momento es importante que te plantees si los empleadores te conocen. Para que puedan contratarte es imprescindible que sepan que existes. En este módulo vas a aprender las principales herramientas de búsqueda de empleo. Retomarás la técnica DAFO vista en módulos anteriores para empezar a crear y difundir tu marca personal. Además, te familiarizarás con las principales pruebas a las que puedes enfrentarte en un proceso de selección. En definitiva, vamos a ayudarte a responder a la pregunta ¿Cómo me doy a conocer? con el objetivo de lograr tu inserción laboral.